que lo que pico pollers bienvenido con un nuevo vídeo para mi canal y bueno gente esta vez estamos con un nuevo videito de creative destruction bueno nada de creative destruction pero si voy a dejar una partidita de creative destruction gente después de lo que sería el sorteo y nada gente como ya saben hice un sorteo hace cosa de cuatro días como ven ahí y vamos a grabar lo que sería el ganador no aquí vamos al sorteo al vídeo del sorteo y ha participado mucha gente la verdad no me esperé o sea mucha gente participó así que vamos a ver quiénes son los ganadores ahí podemos ver vamos a ver cuántos comentarios 683 comentario una burrada la verdad y vamos a copiar el link y no vamos a esta página gente yo voy a hacer el sorteo a través de esta página que carga todos los comentarios recuerden que dije que sólo un comentario y la página me dice si pusieron más de un solo comentario así que si tienen más de un solo comentario lo voy a descalificar para elegir lo más justo posible lo que sería el ganador y gente decir que voy a estar haciendo más sorteo así que estar atento de hecho estoy preparando varios vídeos guapos con suscriptores por ejemplo en la descripción tendrán el disco urgente si quieren voy a hacer un pico dice sería un pico dice y el ganador se va a llevar un pase en un pase semanal o sea tenga atento porque este vídeo creo que lo voy a grabar el lunes y estoy grabando muchos vídeos con sala que me está apretando luigi gente luigi es grande nos presta la sala van a tener su canal en la descripción y recuerden gente si tenemos el cd nova estos vídeos van a ser abundantes o sea quiero hacer uno versus unos contra suscriptores muchos quieren hacer uno versus uno contra mí no hay problema porque es como un o sea yo no me lo veo mal uno versus uno porque al cabo él aprende yo aprendo y así no y bueno gente vamos a ver quién es el ganador y bueno si nos dan el cd nova gente también es que vamos a poder hacer muchas cosas con las salas personalizadas porque en mi mente tengo un millón de ideas para hacer cosas con la sala personalizada vamos a ver gente quién es el ganador suerte a todos y recuerden no se desanimen voy a intentar hacer más sorteos recuerden que yo todos estos sorteos que hago es con torneos que voy ganando así que ya lo saben voy a intentar participar en más torneos para ver qué saco de ahí y nada gente vamos a ver quién es el gran ganador de esto vamos a cargar todos los comentarios ahí cargan todos todos un millón de comentarios ahí se ven como suben y aquí nos dice que cargo todos los comentarios y dice random pick winner para escoger a un ganador vamos a ver quién es desafortunado gente mar si no participó para dejar de ser pobre en el creative destruction ojito gente este es el ganador vamos a contactarnos con él de hecho en la página 6 o sea que tengo que bajar mucho para contactarme con él pero ya saben gente el ganador es mar si no vamos a ver cómo me contacto con él para darle su premio y confirmar de que le ha llegado todo correctamente y bueno gente eso ha sido el sorteo ahora lo voy a dejar con una partidita que me he sacado y bueno nos vemos en la próxima chao creo que gente estamos en una nueva partida la verdad es que no había comenzado a grabar me vine a dar cuenta de que no comenzamos a grabar y bueno no ha caído nada en viñedo así que vamos a ver qué pasa en esta partidita la verdad es que en los hallos raros no vino nadie a viñedo no han tirado un ataque aéreo por eso está todo destrozado pero vamos a ver si encontramos alguien la verdad un poco lenta la partida cayeron unas cuatro o tres auroras que de haber gente si hay si hay pero no sé el avión pasó muy lejos pasó por aquí y cayeron por los otros pueblos lo que serían la gente así que vamos a tener que luciar viñedo e irnos al toque si queremos matar muchas y la verdad es que no creo que en esta partida hagamos mucho aquí máximo 10 5 por ahí pero oye que no está mal no vamos a ver vamos a hacernos la lanzadera ya que tenemos que patotear no yo no lo veo yo vi esta estructura y dije esta gente deben de allá lo vi que en ese beso están disparando tranquilo a lo veo aquí luego hace la 13 14 cuando están tirando que la llevada pobre cita y el único que estaba aquí no espero que me rogué aquí su muerto los dos pero pensé que era un voto se heroes bolения fue que está Chinese el loco no sé que hacía bien no sé qué hacía mucho Ah, lo estoy fallando con el revólver Que no veo Ok, tenemos al Super Saiyajin, uno ahí Yo admiro este bot, está muy Chetado Te baja una vida que no veas Pero lo quiero igual, ok Agrega algo de dificultad a lo que serían los bots A ver, mate a este que no lo termine de rematar Ahí estamos Y tendría el bot de aquí Y luego nos iríamos Lo más obvio sería a Lo más obvio sería ir aquí A parque A ver, así Vámonos a parque de una Para ver si encontramos más gente Porque la verdad no sé dónde podría estar la gente Ahora mismo Eso Eso, sí Eso es lo que tú me tienes que decir Sí Al yachazo Míralo aquí en un proyectil Ayudo a uno nada más Bueno, pero uno solo Así no me lo pongan tan fácil No me lo pongan Ah, y usa otro Ese sí se quiere embalar Cuidado con el que tú tienes atrás Yo sé con bot Pero bueno Usó lanzadera Degranado en el aire Y el de pobrecito, loco Uy, el loot que llevaba Degrané Le vacié la minigón en la cabezota Ahora llevaba eso Ah, puse otra lanzadera ahí mismo Y me voy para la Ah, mira que hay un bot El bot lechuga le llamaban a este Estaba dentro de una hierba Estoy yendo para el otro Vamos a coger la lanzadera Vamos a ver si están cogiendo Ellos han tirado ya tres malditos Ataques aéreos El mismo tipo ha tirado los tres Ataques aéreos Si se da de un pvp bacano al final La partida puede estar Uy, a la verga El diablo Pero que lo que tiene Que lo que tiene es los malditos deos Ese tigre Mi loco Aguántate que ese tigre Hay que coger los chilings También hay uno de estos También hay uno de estos Estás subiéndote, ten cuidado Estoy yendo ya Estoy yendo, estoy yendo Tengo poca vida Pero voy a ayudarte Ahí lo veo Le bajé, le bajé, le bajé Muy tocado, en gris No tiene escudo Para su casa Por el maricón Diablo, loco ¿Qué es lo que he llevado ese tigre? Yo una, loco Ese tigre estaba en demonio ahora Me gustaría ver la repetición De como el carajo No estaba dando Dale, dale Eso no es bot Que yo sepa Ahí está Ey, pero este tigre Llevaba A ver, le estoy a los dos en el aire Aquí Ay, espérate Ey, ey Una movie Esto lo tienen aquí A la verga Estoy manqueando pila Pero mira como este tigre Tiene la personalizada más rara No, me bugué, me bugué Me deleció Me aprovechó Dale Yo tengo a este aquí, loco Que le voy a meter un escopeta Menos 50 No, loco Que falso Muchacho Pero me iba a delegar Como queda Yo pensé que yo le había dado yo Oye, que lo que El último El último Le queda a ti A este Vamos a matarlo con la bomba Con la bomba nueva Créate la bomba nueva Y vamos a intentar Encerrarlo y matarlo con la bomba La bomba de tiempo Ese día Ese día Hay que matarlo O a pico O con la bomba nueva No tengo, loco No tengo Vamos a matarlo a pico ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo ni lo llegué Está acá ¿Dónde está metido ese tigre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sácalo un chín de vida No hay mucha ¿Pero qué tan malo? Es que no te habito Ay Dios Pero esto Esto es un bot Loco, literal Tiene una minigun Tú ves al tipo Vamos a bailar Vamos a trarle a este tigre Loco Ay Dios No, de ese bot Yo sé que no hay bot Espérate, espérate Lo voy a trancar Lo voy a trancar Espérate Trancado, está trancado Está trancado, está trancado Déjame poner la bomba Puse la bomba Entreténlo Entreténlo Ahí, tráncalo, tráncalo Tráncalo como cosa loca Ay carajo Eso no sabe lo que le voy a esperar Ya tenemos que salir de aquí Mira el tigre Que quiere salir Retruyendo todo Yo lo voy a trancar Y después voy a salir Hablamos ahorita menor No, pues Gigi Gigi Recójanlo Recójanlo Ay, loco Ese menchí Estaba totado De su cabeza Gigi No, perdón Bull erreichen Cielo Cielo Cap M시는 Tumble Cielo Tumble Mir Cielo Cielo ¡Gracias!